Lo único que sé, Señor, es que en este lugar nos reunimos para darte gloria, honra y honor. Es lo único que yo tengo en mi corazón. Que cada domingo despierto, Señor, no con un compromiso con el hombre. Despierto con un compromiso contigo, Señor. Desde que yo me convertí a ti, Señor, y te di mi vida, y te dije, Jesús, ven a mi vida. Ven, sálvame. Hoy hay una convicción en mí de que los domingos son el día del Señor. Que donde yo esté, en el país que esté, en el lugar que yo esté, allí buscaré un lugar donde exaltarte, adorarte, junto con mis hermanos en Cristo. Ese es mi motivo, Señor. Y esta mañana estoy aquí para decírtelo una vez más. Mi compromiso no es con el hombre. Mi compromiso es contigo, Señor. Mi compromiso es contigo, Señor. Mi compromiso es contigo, Señor. Ese es mi compromiso. Despierta, Señor, hambre. Hambre en la tierra. Y deseo de hacer lo mismo, Señor. De tener un compromiso contigo, Señor. De que cada domingo despertemos con una sede especial de tu presencia. De unir nuestras manos con otros hermanos en Cristo. Para exaltarte, adorarte, y decirte, este es el día que hiciste, Señor. Este es el día en que te alabaremos, te glorificaremos, te daremos honra, gloria, honor, juntos, mis hermanos y yo. Ese es el motivo por el que estamos aquí esta mañana, Señor. Para alabarte, para exaltarte, para decirte, y conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros. Como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra, a nuestras vidas. Esta mañana levantaremos nuestras manos, Señor. Y te pediremos que mandes esa lluvia. Esa lluvia tardía sobre nuestras vidas. Señor, la necesitamos. La necesitamos. Humanamente, te expresamos, la necesitamos. Pero tú que escudriñas los corazones, Señor, escudriña nuestro hoy. Y mira cuánto necesitamos esa lluvia tardía sobre nuestras vidas. Envíala, Señor. Dios manda lluvia hoy sobre nuestros, sobre aquellos que se sintonizan ahora con nosotros. Por internet, por internet o que ven los videos. Señor, necesitamos tu lluvia. Dios manda esa lluvia. Mándala, Dios. Mándala, Dios. Dios manda lluvia. Dios manda, 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 Dios Sábrame, Señor, manda la luz de la lluvia, píraselo, el rostro de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo y el Señor. Dios manda ayuda, el rostro de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo y el Señor. A ver, adoradores, manda la lluvia, el rostro de tu amor, visita hoy mi vida, usted cámbiame, Señor. Adóralo, adóralo, adóralo. Dígaselo. Mata la lluvia, el rostro de tu amor, llenando mi vida. De tu fuego hoy, Señor, manda la lluvia, inúndame con tu amor, visita hoy mi vida. Inúndame, Señor, Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Desciende con tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, Dios manda lluvia, el rostro de tu amor, llenando las vidas de esta congregación. Dios manda lluvia, el rostro de tu amor, visita las vidas. Cámbialo, Señor. Aleluya. 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 Así es como se adora el Señor. Aleluya. 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 me interesa mi corazón me interesa tu corazón y como lo haces no le puso en su corazón adorar él busca adoradores en espíritu y en verdad adoradores en espíritu y en verdad para gozémonos por eso somos instrumentos en sus manos yo sé que no hará llover yo sé que no hará la lluvia lo ha prometido y Oseas lo escribió y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia como la lluvia tardía y temprana a la tierra y temprana a la congregación aleluya y temprana a mi vida y temprana a mi familia a llover a llover a ser los cielos de llover sobre la sobre nuestra nación a llover con poder a llover a llover a llover a llover a llover sobre la ch Caucasus a llover y s oe a llover a llover a llover a llover a llover a llover Levanta tus manos y dice Sobre tu pueblo Sobre mi casa al llover Dice yo Sobre mi casa al llover Sobre mis finanzas al llover Sobre mi salud al llover Sobre mis hijos al llover Dice yo Ábrelo en los cielos y al llover Sobre esta nación al llover Al llover Señor con poder Al llover A llover Señor Abre hoy los cielos y al llover Sobre esta nación al llover Sobre mi vida al llover Al llover Envía la lluvia Señor Abre los cielos Envía la lluvia Señor Abre los cielos Señor Envía la lluvia Haz llover Esa es tu oración Díselo Díselo Haz llover Señor Abre hoy los cielos Sobre mi vida Sobre tu problema Haz llover Señor Haz llover Sobre la empresa para la que trabajo Porque se rumora que la van a cerrar Haz llover Señor Haz llover Señor sobre mi ciudad Porque se rumora Que hay problemas de violencia Haz llover Sobre mi escuela Porque hay rumores de droga Y abusos De violencia Haz llover Señor Haz llover Haz llover sobre mi jefe Que tiene problemas familiares Y los trae al trabajo Haz llover Señor Haz llover Haz llover sobre mis finanzas Haz llover sobre mi familia Haz llover Y extiende tu mano hacia tu familia En un acto de fe Haz llover sobre mi familia Sobre los que no se han convertido Haz llover sobre mi papá Haz llover sobre mi mamá Haz llover sobre mis hermanos Haz llover sobre mis sobrinos Haz llover sobre mis hijas Mis hijos Haz llover Señor Haz llover Señor Sobre aquellos que están enfermos De mi familia Abre los cielos Señor Y haz llover sobre ellos Sobre los que tienen enfermo el corazón Haz llover sobre ellos Que están enfermos del alma Haz llover sobre ellos Señor Haz llover sobre mi familia Díselo Haz llover sobre mi familia Llevo varios días Varias semanas diciendo No vean perfecta a su familia Ante Dios No la vean perfecta Permítale que le escudriñe En su corazón El de su familia Y se lo muestre a ustedes Para que ustedes puedan Clamar por ellos Clamen por ellos Señor Abre los cielos Los cielos Sobre mi familia Sobre mi familia Y derramas tu lluvia Sobre ellos Señor Derramas tu lluvia Abre los cielos Sobre el que va caminando mal Sobre el que hace mal los negocios Sobre el que va para el alcoholismo Señor Que hoy toma una copa Señor Y mañana ¿Qué más va a hacer? Señor Yo te pido Abre los cielos Sobre mi familiar Que bebe socialmente En el nombre de Jesús Señor Abre los cielos Sobre mi marido Abre los cielos Abre los cielos Sobre mi esposa Sobre su temperamento Abre los cielos Señor Abre los cielos Abre los cielos Sobre mi hijo Que está rebelde Abre los cielos Sobre mi hijo hipócrita Que me miente Todo Abre los cielos Señor Sobre mi hijo Que miente Continuamente Abre los cielos Señor Sobre la infidelidad De mi familia Abre los cielos Señor Sobre los que se están divorciando Abre los cielos Señor Sobre los que están Actuando mal Señor Ante tus ojos Abre los cielos Sobre ellos Señor Abre los cielos Abre los cielos Señor Abre los cielos Abre los cielos Sobre mi mamá Dilo Mi mamá Que no te conoce Señor Abre los cielos Sobre ella Señor Abre los cielos Sobre mi papá Señor Y acércalo a ti Señor Abre los cielos Señor Abre los cielos Sobre mi papá Haz yo Haz yo Haz yo Haz yo Sobre mi familia Haz yo Sobre mi ciudad Haz yo Sobre mi nación Haz yo Sobre la nación A la que me has traído Señor Haz yo Sobre esta tierra En que moro Porque me la has entregado Señor Me has entregado la tierra En que moro Haz yo Sobre esta tierra Señor Haz yo Haz yo Haz yo Señor Sobre Canadá Haz yo Señor Sobre Quichere Haz yo Sobre Ontario Señor Haz yo Haz yo Señor Nosotros nos gozaremos Y nos alegraremos En ti Señor Te daremos gloria Honra Honor Y alabanza Será en nuestro corazón En Cristo Jesús Amén Amén Yo sé que el Señor Hoy envió una gran bendición Amén Hoy Hoy Amén Hoy el Señor Está enviando lluvia A este ministerio Amén Lo siento Lo percibo en mis espíritus Que el Señor Está enviando una lluvia Especial para este ministerio Amén Yo sé Señor Yo sé Señor Yo sé que lo vas a hacer Yo creo en ti Señor Creo en ti Señor Yo lo creo Creo Señor en ti Y creo que lo vas a hacer Lo siento en mi espíritu Señor Siento que algo Algo nuevo va a ser el Señor Amén En este ministerio Amén Lo percibo Lo percibo Yo creo en él Le creo Yo creo en ti Señor Creo todo lo que tú me dices Creo que tú eres poderoso Señor Creo que tú creaste todo para nosotros Creo que cuando te adoramos Y te adoramos Te agradas Creo que has extendido tu mano En la visión se vio la mano Y de esa mano salían rayos de poder Y bajo esa mano Quiero estar yo Señor Quiero que estén mis hijas Mis nietos Bajo esa mano Señor Para que tú hagas poderes Para que tú hagas poderes Maravillas y portentos Solo bajo tu mano Señor Así que extiende esta mañana tu mano sobre nosotros Extiende tu mano sobre nosotros Señor Extiende esa mano sobre nosotros Nosotros creemos en ti Señor Nosotros creemos en ti Señor Creemos en ti Señor Creemos en ti Y te esperamos Y creo en ti Jesús Que lo que harás de mí Y creo en ti Jesús Que lo que harás de mí En mí En mí En mí En mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la honra Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Y con el Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Y con el Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria